Estaba trabajando aquí y me enteraba por su hermana del estado de gravedad. Una etapa bastante difícil ha llegado a la vida del ex esposo de Rebecca Jones, según lo confirmó una publicación. La novia de Alejandro Camacho, Teresa Linas, está lidiando con una enfermedad crónica e irreversible. Y me enteraba por su hermana del estado de gravedad, muy grave, por cierto. Alejandro Camacho fue esposo de Rebecca Jones por más de 25 años, pero ahora él reapareció con su pareja Teresa Linas. Ellos fueron cuestionados acerca de la irreversible condición que aquejaba a la pareja del recordado actor de Muchachitas. Después de haber mantenido un muy bajo perfil, el padre de Maximiliano Camacho, fruto de su relación con Rebecca Jones, reapareció en un evento con su pareja donde los medios de comunicación le estuvieron preguntando acerca de si eran ciertos o no los rumores. Tristemente, Teresa Linas lo confirmó. Ella aseguró que los médicos le dijeron que era un paciente en etapa terminal. Me desahustaron. Pero no supieron qué tenía, entonces, o sea, no era ni cáncer. Al parecer lo que Teresa Linas tiene se llama triglicemia, una enfermedad que es crónica y que al parecer debe de tomarse medicamentos durante toda la vida. Esto para que diferentes partes de tu cuerpo se encuentren bien. Teresa dio como ejemplo algunas partes como el páncreas, la vesícula o también el hígado. Porque yo produzco los seridos al mil, entonces tengo que evitarlos. Sin embargo, a pesar de estar viviendo una situación bastante difícil y delicada, a Teresa Linas no se le han quitado las ganas de vivir, según lo que destacó. El malo de las telenovelas ha sido un gran apoyo para ella y en todo este tiempo no se ha separado de su lado. Hablando específicamente del actor y productor, Tere dijo que le daba muchas gracias a Dios porque él está a su lado. En agosto del 2020, la revista TV Notas dio a conocer que la pareja estaba teniendo un difícil momento, ya que ellos estaban viviendo esta enfermedad que es muy delicada. Desde ese momento, Alejandro y su novia se habían alejado por completo de los reflectores, hasta ahora. Teresa se mostró bastante abierta con los medios de comunicación, platicando y respondiendo a los cuestionamientos acerca de esta enfermedad. De igual manera, el intérprete de Eugenio Serrano dijo que no solo ha sido un apoyo moral para su pareja, sino que también la ha apoyado económicamente hablando. Teníamos que solventar los gastos de todos los médicos y eso, ¿no? Es un pequeño problema. Actualmente, Alejandro Camacho tiene 66 años de edad. Él ha seguido completamente vigente en la industria del espectáculo. Él nunca ha frenado su carrera y más ahora que su novia. Necesita que también la apoye económicamente. Tristemente, esta no es la primera fuerte experiencia que vive el padre de Francesca Guillén. Anteriormente, Alejandro Camacho había lidiado con la pérdida de su entonces esposa, Bárbara Guillén. Tristemente, ella perdió la vida. Después de haber tenido un muy fuerte encuentro con una enfermedad terminal en el pulmón. Por otra parte, Rebeca Jones también estuvo relacionada con una fuerte condición, muy parecida a estas enfermedades terminales. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.